Hermano, aunque ya no esté, pa mí tú sigues vivo, mi conciencia lo mantiene así, porque nunca te olvido, y a todos lados donde vayas, te llevo conmigo, descansa en paz, llevo a la mía, la familia nunca muere. El sol, dejó de brillar, y las nocturas se pusieron, un vacío que ya no se va a llenar, la depresión está consumiendo, una madre que no para de llorar. Mi amigo ahora está en el cielo, pero esto no es un final, algún día nos volveremos a ver de nuevo. Te me fuiste con Dios, ahora está en un lugar mejor, el corazón roto traigo, no puedo liar con este dolor. Hijo, tal vez aunque me siento incompleto, baja del cielo y charlemón con ese momento, porque te tuviste que ir, porque tuvo que pasar todo esto, no estuve allí cuando me necesitaste hermano, cuanto lo siento, por cosas de la vida no volvemos a sonreír igual, vivimos con el arrepentimiento de cosas que no pudimos cambiar, una vida llena de problemas en casa, y tanto enemigo. Poco a poco ya tú estabas enderezando tu camino, pero esta vez no la jugó el destino, aún sigo pensando si esto fue asesinato o fue suicidio, desde que tú te fuiste en todo se siente un gran vacío, pero a pesar de que el cielo y la tierra nos tengas divididos, en la oscuridad tú siempre estarás conmigo. Dije, estamos sufriendo por tu partida, nosotros rotos y tu familia destruida, dejaste a tu madre una terrible depresión, y ahora en el cielo te acompaña, ese dolor por su hijo la mató, ella por ti todas las noches lloraba, la vida te obligó a vivir consecuencias que nunca causaste, el precio era lo económico y a temprana edad tú lo pagaste, y aunque el tiempo ya no volverá a ser como antes, tendremos esperanza hasta que en otra vida volvamos a encontrarte, con una libreta y un lápiz en la mano, te escribo esta canción con las lágrimas cayendo y mi corazón destrozado, me enseñaste que a pesar de todo siempre se sonríe, porque el alma que está más sola es la que más ríe, que a pesar de todo lo que vivamos la vida sigue, y estemos donde estemos la muerte siempre nos persigue, bajo en estatura pero grande en corazón, yo sé que a tu alma le encontraste salvación, veniste a visitarme en mi sueño y te despediste de mí, me abrazaste y me dijiste hermano, todo estará bien, yo seguiré aquí, como una estrella fugaz te fuiste volando, un ángel guardián que desde arriba me estará cuidando, te lo juro tú siempre vas a vivir en mi memoria, desde aquí hasta que me muera serás parte de mi historia. Mikey, no harás tanta falta, pero por dentro sabemos que sigues aquí, porque la familia jamás muere, mientras vivan en el corazón, aquel que he olvidado, es cuando realmente se va, pasaste a ser un ángel, pero ahora, allá arriba.